...y hoy en San Volgo a mostrar quiénes son las nuevas reivindicaciones. En el número 1 de las reclamaciones, las barreras de seguridad, pero ni a muchos más. Todo eso es lo que se acomoda en la carretera, la grava esta, lo que hace una pena es que la moto se te cae. Todo eso te costó hablar, en carreteras secundarias, ciudades o en cualquier puesto. Tan sencillo y con el sencillo de la ciudad, andar sin saúna rotonda. Lo comprobemos en Juan Luis, en las nuevas dos rodillas, acorremos buena parte de las carreteras españolas. Y aquí, por tanto, por la autovía, y por parte por hace en mi de la autovía, que el coche es un foraz, pero en la moto es una caiguda. Y ahí no es para ningún responsable, la culpa siempre es del motorista. El señal vertical y el material de que están frente son un altre desperdicio. Y esa señal de una carretera secundaria, de máximo y tantas, te puede partir por la mitad. La cama ahí te puede volar, te puede partir lo que es el sol. Y la pintura de espacios de vianants, una auténtica trampa. El guía de cruzas, ciudades y en la moto es imposible, porque esta pintura recolar muy las motos de pecado. A banda del ruptí de los motos, volen sentir respostes a la segunda reivindicación. Y más cuando un col a 30 kilómetros por hora, puede ser mortal. Menos multes, y al final que se recorre de multes, que va a ser todo a lo que es la adecuación de la guía, que es un circuler.